La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La verdad es que yo, mi idea es lo más bien posible para dar lugar a los candidatos para expresar las opiniones. Este observatorio surge porque después del 2015 había una coincidencia de opiniones que teníamos que poner bajo la lupa las distintas políticas educativas del último periodo y del periodo que se iniciaba y poder favorecer la circulación de la información, sobre todo. El observatorio tiene por objetivo favorecer la circulación de la información y generar diálogos, debates y actividades. Tiene, digamos, tres quejes. Uno es un espacio virtual en el que se va a archivar la información clasificada según distintas temáticas y se van a producir también, se van a generar publicaciones especialmente culturales sobre distintos temas. Un espacio de producción de eventos y distintas actividades, creo que estamos en la primera de ellas. Y un espacio de actividades de las cátedras vinculadas a estas temáticas. Yo diría que mucho de esta actividad que vamos a desarrollar en estos cuatro días se apoya en la tarea de las cátedras, perdón, de los equipos de investigación que quizás en estos cuatro días no están tan representados pero que tenemos que estudiar de qué manera, digamos, porque hay algunas ediciones, publicaciones que tienen que ver para los estudios académicos, científicos, que van por una vía pero hace falta también que la actividad investigativa se pueda expresar también a través del observatorio en opiniones, en miradas sobre las urgencias y las dos figuras educativas. Esto todavía lo tenemos en estudio, estamos recién naciendo, saliendo a la luz, ¿no? Cuando pensamos el nombre del observatorio, por supuesto que nos tocaba esto de la misma palabra observatorio como si uno fuera a observar lo que hacen otros, no pudimos salvarla porque a veces nos ocurrían cosas como caleroscopio, mangullo, distintas ideas, no, la idea del observatorio era irreemplazable, pero sí pusimos observatorio participativo, observatorio participativo de políticas públicas en educación y la idea no es solo que la facultad salga a la fuera, hacia la sociedad, hacia el conjunto de instituciones y organizaciones por las que estamos trabajando sino también que la sociedad, las organizaciones, los gremios, los movimientos sociales vengan a la facultad, entren a la facultad a discutir distintos temas porque hay producción de conocimientos en muchísimos espacios sociales en estos momentos en nuestro país y apelamos a la co-construcción del conocimiento, a la co-construcción del nuevo conocimiento. El observatorio nace desde un trabajo de campo, digamos que es una experiencia en la que podemos acompañar realmente tareas de docencia, de investigación y de extensión. se encuadraría, se encuadraría como una actividad de extensión, pero nace desde una actividad de docencia, de un crédito de trabajo de campo a principios del año pasado que hace el diseño del observatorio en el que participa una cátedra, la cátedra de educación 1, un conjunto de adictitos y Judith Wisniewski, aquí presente, que siguió después pegada al trabajo del observatorio durante todo el tiempo, el año pasado y este. Desde la parte estudiantil tenemos que destacar, digamos, el papel que cumplió y que sigue cumpliendo Victoria Rosselli, primero en el diseño del observatorio y luego en la generación de los créditos autogestionados que continúan con esta temática y que van a ser una producción conjunta con los sindicatos que un cuadernillo de bienvención al docente como resultado del crédito que están desarrollando en estos momentos. Nosotros vamos a llevar adelante cuatro jornadas, la de hoy sobre la realidad respectiva en distintos aspectos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en zona metropolitana, la de mañana sobre educación y trabajo, mañana jueves, el lunes sobre los sujetos sociales y los cambios en educación y el viernes, perdón, el martes 24 sobre formación docente. Cada uno de estos paneles está más que justificado, la concepción que tienen con la que debatimos sobre educación y trabajo, sobre el termismo y estudiar o no estudiar en la escuela, tiene en estos momentos un nivel de debate muy álgido, la formación docente también y dentro de pocos días nuestro panel va a ser el día 24 sobre formación docente, el día 31 es la evaluación en los institutos de formación docente, o sea que el tema de la evaluación va a estar en este panel, también va a estar planteado en el día de hoy, y el tema de los sujetos participantes en las transformaciones educativas, quiénes son los hacedores y en qué lugar se ponen a los docentes y a los estudiantes en particular, también es un tema que está en plena discusión. Yo diría que nosotros no tuvimos que inventar o crear o construir cosas nuevas para la organización de los paneles, porque lo que se da en nuestras cátedras y en nuestros equipos de investigación, a lo largo de los cuatrimestres y tomando una cantidad de problemas realmente muy álgidos, muy urgentes de la situación educativa, da para participar, para mostrarlos, para compartirlos, para socializarlos. Y el observatorio un poco tiene también esa misión, no sólo para favorecer la circulación de la información, sino también permitir que esa información confluya a un punto en el que se la pueda encontrar toda junta, en todo lo posible, la nuestra y también la de otras instituciones, y que sea visible, que todo lo que hacemos no quede deslamigado, sino que sea visible para el conjunto de los interesados en la problemática educativa y el conjunto de los sectores sociales, nacionales, populares, etc. Hacemos mucho más de lo que podemos mostrar y de lo que podemos distribuir. Por eso la necesidad y la urgencia de tener esta ventana, digamos, a la sociedad, a todos los sectores educativos en el mundo. Tenemos la colaboración del CLACSO, CLACSO va a colaborar con corresponsalías en distintos países de América Latina, y seguramente tenemos que trabajar en red con un conjunto de otros observatorios, de modo también de potenciar aún más nuestras posibilidades. Digamos que el año pasado, y este, hubo una posibilidad de organizar y de institucionalizar. Y tenemos que, una vez institucionalizado, esto puede andar más sobre sus propios pies, el observatorio pertenece al Instituto de Investigación Esociativas, el Ministerio de la Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de Ciencia y la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, queremos decir que hubo un grupo organizador en el que participaron, muy principalmente, la profesora Mariana Alonso, de la Cátedra de Administración de la Educación, Ebe Roy, aportando sus conocimientos sobre tecnología educativa y evaluación de sistemas y proyectos, Victoria Bussevi y Yuriko Ineski, y después se sumaron otras compañeras como Valeria Martínez III y Belén Aquino, y contamos con la ayuda de Noelia Bursone, de la Eberoteca de ISE. Bueno, yo creo que nada más, antes de pasarme las palabras a mis compañeros, solamente decir nuevamente que seguimos en una situación donde vivimos la ausencia de Santiago Maldonado, y que ante la situación planteada desde el día de ayer, exigimos memoria, verdad, justicia y respeto. Perdón, yo me equivoqué, respeto, verdad y justicia, ¿sí? Y que esta situación nos pregunta el juicio y el castigo de todos los responsables de su desaparición forzada, y seguimos esperando, repitiendo que con vida lo llevaron y con vida lo queremos. Buenas tardes, muchas gracias.